Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a una vivienda digna durante esta crisis económica presente y, sobre todo, futura? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Rufián. Bueno, hemos aprobado una batería de medidas bastante importante a lo largo de la pandemia, por ejemplo, la suspensión de los procedimientos de desahucio y moratorias de deudas hipotecarias, la prórroga de contratos de arrendamiento que finalicen en el periodo de la pandemia, la reducción al 50%, la moratoria también de hasta cuatro meses cuando el arrendador es una entidad pública o un gran tenedor y, además, las ayudas específicas del COVID del programa de alquiler del Plan Estatal 2018-2021 y una línea de avales con garantía del Estado por valor de 1.200 millones de euros. Y también hemos establecido un sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler de vivienda para garantizar la transferencia del mercado del alquiler. Este índice es el resultado del análisis de más de 11,2 millones de inmuebles que han sido arrendados como vivienda habitual a partir de fuentes tributarias. Y es cierto también que, en el día de ayer, el Gobierno de coalición acordó también la regulación de la contención de las rentas de alquiler en la ley de vivienda que llevaremos durante los próximos meses al Consejo de Ministros y, en consecuencia, a su tramitación parlamentaria en esta Cámara. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, señor vicepresidente también. Miren, mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón del IBEX 35 con Pedro Jota, pasaba esto, pasaba esto. Esto es un desahucio en Carabanchel. Ayer, ¿eh? Ayer. Son cuatro críos con su madre, los muebles en Carabanchel. Nos da igual, está pasando en prácticamente todas las ciudades de este país. Mientras le decimos a la gente que se quede en su casa, la echamos a patadas de su casa. Son ya once mil y pico desahucios de enero a junio de este año. Serán muchos más cuando cabe el año. Por eso le pedimos dos cosas. La primera, ya la han anunciado, pero pedimos que incidan aún más, que no lleven al Tribunal Constitucional, dejen que se lo haga la derecha, que solamente lo harán patriotas con banderitas en la pulsera, que no lleven al Tribunal Constitucional la limitación, la ley catalana de limitación de alquileres. El 70% de los desahucios en este país hoy en día son de alquileres. Y dos, que cambien la ley de juiciamiento civil, para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa, a los dados con familias como esta. Señorías del Gobierno, sé que les preocupa. Les pido que se ocupen. Muchas gracias. Aplausos. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián. Vamos a ver, no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa, porque una de las medidas que aprobamos al principio de la pandemia fue la suspensión de procedimientos de desahucio o moratorias de deudas hipoteca. Pero también le diré que, efectivamente, lo que queremos hacer es la primera ley de vivienda de la democracia. Y permítame, además, detallarle algunos de esos contenidos. Va a habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del sistema de índices de referencia de precios de alquiler de vivienda desarrollado, pueda establecer un índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y, sujeto a revisión periódica, convalidará los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de referencia de precios de alquiler. ¿Y cuáles van a ser esos mecanismos, señoría? Bueno, pues esos mecanismos serán que, en las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índice de referencia, se van a establecer mecanismos de contención o, eventualmente, bajada de los precios tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes. Y, en todo caso, y en relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de alquiler, se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda. Señoría, yo creo que estamos ante un debate necesario, socialmente importante y, desde luego, este Gobierno no va a eludir su responsabilidad. Vamos, en esta legislatura, espero que conjuntamente, a aprobar la primera ley de vivienda de la democracia española. Pregunta de la diputada doña Laura Borràs y Castañer, del Grupo Parlamentario Plural.